Yo lo voy a saludar a Darío, que hoy ha traído una comida especial para el día, ¿no? Una receta especial para el día. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nagui? ¿Todo bien? Todo bien, excelente. ¿Has traído...? Hoy, sí, porque Evelyn me pidió hacer un trío. ¿Un trío? Sí, entonces dije, bueno, Evelyn, vamos a hacer un trío que es un trío de gambas. Sí. Un trío de camarones o de langostinos, según donde estés. Vamos a hacer con este producto, con este producto que va a ser el común denominador en tres recetas súper fáciles para que uno elija cuál hacer. Ah, mirá vos. O las tres, porque no, como voy a hacer yo. Así que con estas gambitas, con estos langostinos o camarones, como les quieran llamar, vamos a hacer tres recetas fáciles, sencillas y súper, súper ricas. Una de ese trío va a ser las famosas y súper reconocidas gambas al ajillo. Gambas al ajillo. Así que es muy fácil de hacer, muy rica, y esa creo que va a ser la única que el Doc no me va a retar. Claro. Las otras dos van a ser unos langostinos apanados y fritos, muy rico para un picoteo. Y la tercera receta va a ser un arroz meloso con gambas. Un arroz meloso que es muy rico, que vamos a decir cuáles son los secretitos para que te salga un rico arroz meloso que no es nada del otro mundo. Son tres recetas fáciles como son. Gracias, Mario. Fáciles estas recetas. Dije, bueno, vamos a hacer las tres, porque no. Las tres, está buenísimo. Le damos tres opciones para esta Semana Santa con un solo ingrediente que también, obviamente, lo podemos cambiar por cualquier otro tipo de marisco. En este caso, vamos a hacerlo con gambas, pero bueno, se puede hacer con otra cosa. Fantástico. Bueno, vengo en un ratito para ver cómo hacemos el trío de gambas. Hacemos este trío de gambas. Bueno, vamos a ver, Evelyn. ¡Qué tiempo, lagarto! ¿Vamos a arrancar, Darío? ¿O querés...? Sí, sí, cuando quieras. Sí, sí, arranquemos. Que arranque con el ajo, eh. Tienes tres recetas, imagínate. Sí, tiene hoy, claro, triplete. No, y tengo trabajo, tengo trabajo, tengo triplete. Mirá, tres recipientes acá en la cocina donde ya puse en esta sartén aceite, cebolla y un poquito de ajo. Acá vamos a hacer el arroz meloso. Sí. Sí, arroz meloso. Secreto para hacer un arroz meloso, ponerle una base de tomate, porque esto le va a dar jugosidad a este arroz. El arroz meloso, para el que no lo conoce, es un arroz que se hace mucho en España, no es como la paella, ¿sí? Porque es un arroz que tiene que quedar húmedo y se le dice meloso porque se trabaja, obviamente, primero que tiene más caldo que la paella. La paella es seca, ¿sí? La paella bien hecha es una paella seca, un arroz seco, que se forma ese socarrata abajo. El arroz meloso es jugosito y se trabaja con el mismo tipo de arroz que es un arroz que tiene mucho contenido de almidón. Entonces va a quedar como si fuese, y acá no quiero que me maten, pero para que más o menos la gente entienda, como un risotto la textura. Un risotto, claro. Claro, exactamente. Entonces acá vamos con la base del arroz meloso, cebolla, un poquito de ajo, un poquito de tomate y lo vamos a cocinar al tomatito. Luego ahí vamos a continuar con lo que es el arroz, el caldo, etc. En esta sartén, la receta más fácil de todas, gambas al ajillo. Gambas al ajillo. Acá está bueno si podés un poquito de aceite de oliva, ¿sí? Porque hace la diferencia. Un poquito bastante, por lo que, ¿sí? Pero aceite de oliva porque hace la diferencia. Ajo cortado así en láminas, también es al ajillo, así que lleva. Acá tenemos tres dientes de ajo, Lagi, ¿eh? Claro. Y la única cosa que tengo que tener en cuenta con las gambas al ajillo es llevar el aceite despacito. Despacito. Porque yo quiero que, claro, que el aceite no se llegue a una temperatura muy alta, cosa que el sabor del aceite no se cambie, no se degrade. Y que las láminas de ajo se doren pero no se queme. No se queme. Entonces eso va a hacer que el aceite esté como bien saborizado, exacto. Y una vez que tengo el ajito a su punto, ahí le voy a agregar los langostinos. Que es nada, dos minutitos de langostino y ya está. Es casi como un marinado. Mirá cómo está acá ya el tomatito que va alargando su color. Y ya está a punto para empezar a agregarle lo que va a ser el arroz. Este tipo de proteínas, como los mariscos, llevan muy poca cocción. Entonces acá hay que concentrarse mucho en la preparación previa, ¿sí? Ahí está listo la base de mi arroz y vamos con un arroz. El arroz que se debería utilizar es el arroz tipo bomba, se llama. No se consigue acá o es muy caro porque es importado. Utilízate un arroz doble Carolina, grano grueso, no largo fino. Grano grueso, ese va bárbaro. Mojamos. El bomba es carísimo. El bomba es carísimo. Viene de afuera, acá no se produce prácticamente, entonces es muy caro. Vamos con un doble Carolina que es un arroz que va muy, muy bien. Lo ponés al arroz, dejás que absorbe un poquito de líquido, ¿sí? De líquido del tomatito. Claro. Pimentón. Acá no hace falta zafrán, che, ¿eh? No es como la paella que si no lleva zafrán. Acá un buen pimentón, buena cantidad de pimentón que le dé color. Y un buen caldo. En este caso es un caldo de pollo, ¿sí? Un buen caldito de pollo. Metemos caldo. Ahí vamos a agregar dos partes de caldo por una de arroz. Va a consumir un poquito más de caldo porque lo estamos haciendo no en una olla, sino que en una sartén donde tengo mucha superficie de evaporación. Entonces se va a consumir un poco más. Así que me dejo el caldo cerquita para después ir agregándole. Y después, casi a lo último, le vamos a ir agregando las gambas, los langostinos o camarones, ¿por qué no? A este ajito le falta un minutito nada más. Un minuto, nada más. Sí, porque queremos doradito, que quede ese sabor doradito de las gambas al ajillo. Y ya lo tenemos en marcha de estas dos recetas, que son el arroz meloso por un lado, las gambas al ajillo. Y en esta fritura profunda vamos a hacer unos langostinos o gambas apanados y fritos. Estas son las gambas, que las venden congeladas. Estas vienen congeladas. ¿Es necesario descongelarlas o las podemos mandar así como viene? No, las ponemos mandar así como viene. De hecho, yo ahora, mira, yo tengo el ajito ya a punto, lo voy a poner así como viene. ¡Qué rico! No es necesario cogerlas. Están cocidas. Están cocidas y estas en particular vienen también limpias. ¿Ves que vienen como abiertas acá en la parte de como si fuese el lomo? Porque acá tienen una tripita que cuando uno las consigue frescas, tiene que sacárselo porque es una tripita del intestino del bichito. Así que estas así como están, vení que ya lo tengo listo. Lo voy a retirar un poco del fuego simplemente para que cuando ponga esto, que tiene un poco de agua, no me salte y no le manche la cámara acá, ¿viste? Ah, si no me mata. Y ahí va, unas gambitas adentro de este aceite. ¡Uy, ese me gusta! ¡Ese me gusta! Este está buenísimo, ¿eh? Un toquecito que le queda muy bueno. Pero así, apenitas, un poquito de algún ají. Pero nada, ¿eh? Así, que le dé un colorcito y nada más. Ah, un toquecito muy chico. Sal. Ahí va, un poquito de sal. Y de vuelta al fuego, ahora sí, a que se terminen de descongelar, de cocinar el ají, lo que queda. Y eso ya está listo. A lo último, un poquito de perejil picado. Y es una preparación súper rica para comer arriba de un pancito. Muy bueno. Una tapa bien clásica española, ¿eh? Y acá vamos con el este que ya en un ratito le ponemos las gambas. Esto es España. Esto es, ole, ole. Esto es territorio español. Ole, ole. Esto es todo español, ¿eh? Todo español. Bueno, bueno. Tené menos español, Darío. Así que bueno, seguimos con esto que tengo las tres preparaciones ahí con una batería. Bueno, muchas gracias. Voy a amarle, voy a amarle. Ya venimos, ya venimos. Lo voy a ver a Darío que está con este despliegue de tres platos para el día de hoy. Que no es poca cosa. Tremendo. Allá tenés aceite hirviendo. Acá tenemos aceite que está calentando. Acá tengo las gambas al ajillo que ya las tengo listas. Le pongo simplemente un poquito de perejil para terminarlas. Y estas ya están reservadas, listas para consumir, ¿sí? Por otro lado, el arroz meloso. Que me falta ponerle las gambas, los langostinos. Ahí va, casi a último momento. Un poquito más de líquido para finalizar esta cocción. Y este ya lo tengo también listo, el cual lo voy a finalizar después, Lagi, con un poquito también de perejilito picado. Pero ves cómo queda la textura del arrocito. Se va a consumir un poco más ahora el líquido y va a quedar súper, súper rico. No hay que sobre cocinar este tipo de productos. Y por este lado vamos con la tercera receta. Harina, fécula de maíz. Que eso le va a dar una parte bien crocante a esta masa que vamos a hacer, en cual lo vamos a pasar a estos langostinos. Vas a empanar los langostinos. Vamos a empanarlos, obviamente. Sal, ahí, para esta preparación. Y un poquito más de agua para generar una masa semilíquida. Claro. Donde vamos a pasar esos langostinos, que yo ya los tengo puestos acá en un pinchito. ¿Ves, mirá? Los pasamos por esta masa y los freímos en fritura profunda. Así que es muy fácil esta receta. Y vamos a tener este trío de gambas de mejillones, perdón, de langostinos al ajillo, un arroz meloso con langostinos y unos pinchos de langostinos fritos que van a estar buenísimos. Bueno. ¿Viste que límite esta bajilla que tengo acá? Esta es de... De Giraudo. De Giraudo. De Giraudo, mirá. Sí, esta es... Tiene el espresso, el café con leche, los platitos. Y platitos, todo. Esto es de la línea de Suji. Ah, mirá vos. Una bajilla espectacular. Ah, espectacular. Se usa muchísimo en la gastronomía profesional, ¿eh? Claro, está muy resistente. Es buenísima, resistente. ¿Sabés lo que tiene bueno esto? Yo te lo digo, porque como tenemos restaurante y nos pasa mucho, es industria nacional y tenés reposición. Claro. Porque cuando compras de afuera, se te va rompiendo y olvídate. Esto está en Giraudo, ¿eh? Ya vengo entonces. Dale, no más. Bueno, Julieta, vamos con tu móvil. Bueno, muy bien, y aquí estamos. Estamos con vos. Estamos con vos. Bueno, terminamos la receta. Bueno, listo. El trío de gambas, ¿sí? En sus tres preparaciones para hacer, para elegir ahora para la fiesta de Pascuas. Bueno, muy bien. Vamos con las recetitas. Dale, hay bastantes ingredientes porque son tres preparaciones. 500 gramos de langostino, eso es para las tres. 200 gramos de arroz, dos tomates, 50 gramos de cebolla, un diente de ajo, caldo, eso es para el arroz meloso. Después, harina, fécula, 100 gramos, una parte de cada uno, dos huevos, eso es para los langostinos o gambas fritas. Y después, tres dientes de ajo, aceite de oliva y perejil para lo que serían las gambas al ajillo. Un clásico si los hay. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, felices Pascuas. Gracias, igualmente a todos. Bueno, muy amable.